¡Hola, Lucianos! Ya estamos otro día más aquí y muchos más días que vamos a estar, por desgracia, pero yo os apoyo y nos reiremos y hablaremos juntos de cosas y de libros guays y no tan guays. Y bueno, hoy os traigo una reseña de uno de los últimos libros que he leído, que parece ser Mazo Asiático, y la verdad es que me siento muy contenta y muy afortunada de haberlo elegido, porque la verdad es que no conocía para nada este libro. Lo cogí un poco porque busqué literalmente en el buscador de la biblioteca de mi pueblo, Birmania, a ver qué salía, y me salió este libro, y luego me salió este libro, ¿vale? Este es Cartas desde Birmania y este es Crónicas Birmanas. Esto es una novela gráfica y esto es un libro que son cartas que mandó Aung San Suu Kyi durante un año. Son 52 cartas por las 52 semanas del año. Es un libro sobre la premio Nobel Birmana, o de Myanmar, como se suele decir ahora. Estuvo en arresto domiciliario más de 15 años. O sea, lo que nosotros ahora estamos viviendo como algo único y horrible y tal, bueno, pues imaginaros 15 años de arresto domiciliario en vuestra casa, sin televisión, sin medios de comunicación, solo una radio, sin familia, sin amistades, sin relación con nadie más, sin internet, nada. Una especie de arresto domiciliario, pero como si fuera una cárcel a malas, en su propio país, simplemente por pedir libertades, por pedir que el gobierno fuera democrático porque su partido había ganado las elecciones de manera libre con casi el 80% de votos, pero hubo un golpe de estado, se convirtió Birman en un régimen dictatorial y ya lo pasó realmente mal durante todo ese tiempo, igual que muchos de sus compatriotas. Pero claro, a ella le tocó estar 15 años. Seguramente por eso ganó el Nobel de la Paz, porque fue una persona que luchó desde el silencio, desde su casa confinada. Y me ha sorprendido mucho porque es un libro que realmente no es un libro, son cartas que ella escribía a un diario, hablando de muchísimos temas diferentes, y te conmueve, te enfada, te da ganas de llorar, te da ganas de reír, te da ganas de conocer más el país, te da por pensar en la sociedad, como tantas veces somos cómplices de que pasen cosas como estas, a gente que no lo merecería bajo ningún concepto, que nadie debería estar metido entre cuatro paredes por tener unos ideales, unos ideales y luchar por ellos de manera pacífica. Es que, no sé, es que este libro me ha parecido muy, muy, muy fuerte, y además creo que leído en esta pandemia en casa hacinada, creo que todavía ha tenido más fuerza, porque piensas, Dios mío, esto va a ser aquí dos, tres, cuatro semanas, y ya estuvo quince años, quince años sin televisión, sin móvil, sin nada, es que cuatro libros que además siempre eran los mismos, y una radio que ni siquiera siempre pillaba señal, en un país en el que se iba la luz cada dos por tres, en un país, no sé, es que es muy duro, muy duro, muy duro, y yo realmente cogí este libro por cogerlo, bueno, voy a leer a Birmania, porque yo, por algo muy superficial, a mí de pequeña me gustaba muchísimo la película del rey y yo, la de dibujos y la de carne y hueso, y siempre he querido ir a Myanmar, porque me parecía muy bonito, muy bonito, tal, superficial, total, que dices, Dios mío de mi vida, no sabes nada de la vida, y somos tan neurocentristas que en los colegios, yo que tengo una carrera, no estudiamos lo que pasa fuera de Europa, porque nos da igual, como mucho lo que pasa en Estados Unidos, pero el resto del mundo nos da igual, y me parece brutal que algo como esto, esta mujer, y lo que pasó el país, y lo que ha vivido, no se tenga ningún tipo de interés desde aquí, ¿por qué somos así? Es que, de verdad, es un libro precioso, es el único que hay en toda Cataluña, este ejemplar, lo he tenido que pedir de otra biblioteca, exactamente, de la biblioteca de... igualada, porque es lo único que hay en toda Cataluña, otra cosa que me parece brutal, que este libro, que es tan importante, esta mujer, que es premio Nobel, solo haya un libro en toda Cataluña, vale, que igual no es el más leído del mundo, pero no sé, es como, además este libro solamente está descatalogadísimo, así que no será tan fácil de encontrar, la verdad es que es un libro, aparte de todo lo demás, vamos a ser un pelín superficiales, aparte de lo impresionante de este libro, que es lo que dice, obviamente, cada capítulo tiene un título, y cada capítulo viene con una ilustración preciosa, porque son preciosas, de muchas cosas relacionadas con lo que te explican en los capítulos, pero es que son, de verdad, o sea, esto es una joya, realmente yo este libro me lo compraría, lo tendría en mi colección, porque esto es historia, es crítica social, es reflexionar, es pensar, es darse cuenta de tantas cosas que hay que cambiar en esta sociedad, es que este libro es como alerta de V de Vendetta, solo que V de Vendetta es ficción, y esto es real, esto pasa, y... madre mía. Obviamente es un libro que habla sobre la represión política, es un libro que habla sobre la situación birmana, pero es un libro también que habla sobre el ser humano, que habla sobre el ser humano, sobre cómo somos, por ejemplo, hay un momento en que ella te viene a decir que lo que más ama de Birmania es la gente, y lo que más odia de Birmania es la gente, porque ella se daba cuenta de que parte de culpa de que ella estuviera así, era la gente, era como la complicidad de todo el país en no hacer nada durante tantos años, porque son muchos años, no son dos días ni tres, son muchos años, y además estuvo en confinamiento, luego como que la dejaban salir, luego hacía lo que fuera por la libertad y volvían a meterla, o sea, horrible, horrible. Entonces, es que es todo, porque aquí por ejemplo te explican que todo empieza con el 8 de agosto de 1988, que ellos llaman el 8 del 8 del 88, que fue cuando hubo las grandes parones, las grandes huelgas, las revueltas y demás, luego se hicieron elecciones libres, ganó su partido, el partido demócrata, nacional demócrata, y entonces se metió una dictadura militar a gobernar, y bueno, la metieron en la cárcel, a otros, bueno, muchos lo metieron en la cárcel, a ella lo dejaron al resto de domiciliario, en parte porque era mujer. Es que hay tantas cosas, tengo apuntada un momentito, os leo un pedacito, porque me parece precioso, dice, ¿quién puede llevar una vida normal en un país en que mente y corazón están tan excendidos, en que no hay ni libertad ni seguridad? Cuando reclamamos la democracia, lo que estamos pidiendo es que se le permita a nuestro pueblo vivir en paz, bajo el imperio de la ley, protegido por unas instituciones que garanticen nuestros derechos, que nos permitan conservar nuestra dignidad humana, salar unas heridas largo tiempo ulceradas y hacer que florezcan el amor y el coraje. ¿Es este acaso una demanda irracional? Pues todo este libro está lleno de esto. Pero es que además es un libro que te da recetas culinarias típicas de platos de Birmania, del arroz frito, de la sopa no sé qué, no sé cuánto, y te explican que durante mucho tiempo esa gastronomía era súper importante, en Birmania era súper fácil de hacer, y que a raíz de la inflación y de los cambios que hubo por la directora militar, la gente se moría de hambre, no tenía nada para comer, porque habían subido los precios un 400% y la gente no podía pagarlo. Es que es una pasada. Y luego también, ¿cómo cambió Birmania? A mal. Porque además su padre fue uno de los que luchó por la independencia de Birmania, y luego ver cómo ella ha pasado todo esto, es que tiene que ser brutal. Y como asterisco he puesto, porque me hizo mucha gracia, me encanta que hay un momento en que ella va a visitar Japón, y te explica que hay una serie de canciones en Japón que se asocian con el fascismo de la época de los nazis, porque los militares las cantaban, pero que son canciones tradicionales japonesas, que hasta ese momento habían sido como de todos, y a partir de ese momento nadie las canta porque son fascistas. Y entonces ella te reflexiona y te dice, es que algo muchas veces no es fascista en sí mismo, lo es por asociación. Y a mí me resultó tal, porque en España pasa, en España nos pasa siempre que asociamos la bandera de España, por ejemplo, con el fascismo, o ser patriota con fascismo, y cualquier otra cosa que sea ser español, como si el ser español tuviera algo que ver con tu ideología política, cuando el ser español es algo totalmente de donde has nacido, y el país que eres, y ya está. Y me parece una reflexión genial. Entonces este libro es brutal. Y luego, no voy a hacer una reflexión tan grande, pero me gustaría dejar claro que, yo cogí este libro por su profidelidad, pensando que vendrían unos dibujos muy específicos sobre Birmania, no es así, es un libro que habla sobre los días en Birmania que estuvieron un año entero él, el niño y su mujer, que trabajaba para Médicos Sin Fronteras, él es un dibujante canadiense, es un libro sobre su vida, no es ficción. Y yo lo cogí para ver Birmania en plan superficial totalmente, y no, es un libro genial, y me pareció genial como complemento para este libro, porque en este libro sale Ansu Kyi, sale su casa ahí donde estaba metida, sale cómo la gente era partícipe, salen cosas sobre la gastronomía birmana, sobre la gente birmana, sobre el carácter, sobre la dictadura, sobre cómo fue esos años allí, sobre cómo afectaba el gobierno a cosas tan básicas, como comprar arroz o tinta, o lo que fuera, o qué tipo de prensa se leía, qué tipo de cosas llegaban, el problema que tiene él, por ejemplo, con un dibujo que hacen en un diario de fuera, bueno, es genial, y me parece que esto, además se lee súper ameno, es súper entretenido, es que está muy muy bien este libro, realmente también, os dejo abajo la reseña que he hecho en Goodreads, pero no me parece que se merezca una reseña tan explícita como este libro, sí que me parece que es un complemento genial para después de leer esto, leer esto, y acabar un poco de entender todo lo que pasó en Birmania. Y nada, esta es una lectura del marzo asiático, yo os la recomiendo muchísimo, y como digo siempre, darle like, suscribiros, ponernos en tu vida, y serás más feliz. ¡Nos ya no!